¡Gracias! Me hace que me van a ir a hacer choco con los mapas de aquí. Porque me van a comer dinero conmigo. Mira, este güey tiene frida más. Y las chonas se mueven. Y las chonas se mueven. Y las chonas se mueven. Y si no lo hice. No se puede, no se quiere. No se puede.